Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando Y las noches de pasión, esas que viví a tu lado, canta y acuerdo también Vamos a verlos a un rato Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Es que no me olvides, nunca sirve para nada No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides